Instituto del Diagnóstico por Imágenes pone a disposición de toda la zona tecnología y profesionalismo con aparatos de última generación para mamografía, densitometría ósea, tomografía axial computada, helicoidal y la reciente incorporación de resonancia magnética con resonador abierto. Atendemos obras sociales, mutuales, prepagas y particulares. Instituto del Diagnóstico por Imágenes de Cañada de Gómez. La posibilidad de realizar estudios de avanzada en la zona, con la mejor definición. Consultas y turnos, Rivadavia 1251, teléfono 03471 422 972.